Martín Mora, peleador de Muay Thai, regresó de Veracruz victorioso de su pelea, la cual estaba pactada en tres rounds, pero su oponente no aguantó y cayó por knockout técnico a la mitad del segundo asalto. Su entrenador, Jimmy Martínez, habla sobre la victoria de su popilo en esta pelea. Excelente, la verdad, dio una pelea muy... para mi punto de vista terminó como estelar, la verdad, porque dio una serie de combinaciones excelentes, una resistencia física muy bien. El peleador de Silas Gym comentó sobre su pelea y dio los puntos buenos que tiene, también sobre cuáles son las cosas en las que tiene que prepararse más. Pues algunos malos son como... entrenar más, porque sí hubo un tiempo donde ya no me cansé mucho, pero ya sentía este cansancio, los buenos pues de que sí me sirvió entrenar tres meses, yo creo que voy a entrenar más de tres meses para dar una mejor pelea. Martín tiene una opción de pelear en Puebla el próximo mes de octubre, pero es algo que tiene que analizar con su entrenador. Para el Portal Televisión, Josafat González.